En un accidente de motocicleta falleció el joven Víctor García Padilla la madrugada de este miércoles en Valle del Par. En este hecho, un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos, siendo atendidos en la clínica Alta Complejidad de la capital del Cesar, en donde se encuentran bajo pronóstico reservado. Por lo que nos han dicho, él venía con dos amigos, una amiga y un amigo, por la Universidad Andina. Al coger la curva como que se destabilizó la moto y él cayó. Eso fue lo que nos dijeron en la clínica. Lo que nos avisaron fue de la clínica. ¿Qué se encontraba haciendo al momento del accidente? ¿Hacia dónde se dirigía? No le sabría decir a dónde se dirigía. De pronto estaba departiendo con los amigos. Lo más probable era eso. ¿Cómo era Víctor? ¿En qué barrio se crió? ¿En qué sector? ¿Era de aquí de Valle de Upara? Víctor Javier se crió aquí en el barrio La Guajira. Era un joven alegre, un joven emprendedor, talentoso. La mayoría de su vida la vivió aquí. Aquí era de Valle de Upar. Vivió con su familia, sus primos, su papá y sus abuelos. ¿De dónde era egresado él? ¿De qué colegio? Él estudió en el Liceo del Caribe. Hizo parte también de la Universidad Popular. No se graduó porque comenzó a emprender su negocio sobre las margaritas, hacía micheladas. Ese era su emprendimiento. ¿Cuántos hermanos tenía él y él era cuál de ellos? Víctor era el hermano mayor de parte de su papá. Tenía dos hermanos y se criaron aquí entre primos y hermanos. Entonces, él se hacía querer por sus hermanos y por sus primos. ¿Cómo lo recuerda? Un joven alegre, emprendedor, muy extrovertido, un hombre muy dadivoso. Víctor era un ser maravilloso. Puede que suene frase de cajón, ¿por qué? Pero era un ser maravilloso en toda la extensión de la palabra. ¿Él vivió aquí en esta casa con ustedes? ¿Cuál fue la última conversación que usted tuvo con él? ¿Cómo le decía él a usted? Él me decía mami porque él fue criado aquí desde los cinco meses. Lo último que hice fue prepararle su comida. Se comió su comida y se fue. No supimos más nada hasta el momento que llamaron de la clínica. Pero él trabajó en varios restaurantes aquí de la ciudad, en Taizama, en Nazca. Un hombre muy emprendedor y le gustaba lo que hacía. Era lo que se dedicaba y ese era su sueño, tener su propio local de Las Margaritas. Yo me llamo Víctor Antonio García Quiró. Soy el abuelo y quien lo crió a él. Desde cuatro años nos lo trajeron. Fue con mi primer nieto. Me esforcé por darle esa capacidad de estudio, de emprendedor que él tenía, que le gustaba. Él hizo hasta el séptimo semestre de ingeniería ambiental. Y ya después dijo yo quiero ser emprendedor y comenzó a hacer mi quelada. Trabajaba en los restaurantes. Esto que le pasó ahorita. Y quería un buen negocio. Yo estaba pendiente de recibir dinero para ponerle su buen negocio. Muy amable, muy querido. Ayer se la pasó como le tocó descanso. Pasó aquí todo el día en la casa. Aquí en esta sala lo voy a extrañar. Se acostaban con los otros, le ponían el abanico. Y vino hasta unos compañeros que se van y salió y después regresó. Y el muchacho le dijo yo vuelvo ahora. Pero en eso llegó otro que fue el que salió y tuvo el accidente con él. ¿Usted conocía a estos amigos con los que él también estaba departiendo? Bueno, compañero de trabajo con quien andaba. Con este muchacho también andaba que era un agente de la policía. Y entonces él también anduvo y estaban fiestando. Y él se fue y le dijo mañana nos vemos en la casa porque yo tengo que viajar. Ahí le traigo una foto. No sé si de pronto él se la puede pasar para que lo vea donde estaba bailando, donde estaba él hablando. Todo muy alegre, muy emprendedor. Y yo le dije, mi hijo, estoy esperando un dinero para ayudarte, para que pongas tu mismo negocio. Porque muy amable conmigo, con todo. Ahora cómo hago yo, imagínense. Él salía y el escaparate lo veo. Abril, él se bañaba de perfume, de todo. Pero yo le decía, eso era risa para mí. ¿A quién le voy a decir yo ahora? Eso. ¿Qué falta me hace mi hijo? No tengo pena. Yo iba a cumplir 26 años ahora el 30 de noviembre. Gracias, muy amigo, con todos los pelados por aquí, las peladas compañeras. Es un dolor muy grande. Disfruta el mes de las madres con Betplay. Realiza recargas. Pes de 5 mil pesos y podrás ganar uno de estos espectaculares premios para tu mamá. Un TV de 50 pulgadas, un mini split o uno de los cuatro celulares. ¿Qué esperas para empezar a recargar? Aplican términos y condiciones.